¡BRO LOCO! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¡Muy buenas! Aquí en Nesgame en un vídeo más para el canal En un vídeo de Dragon Ball Legends Vamos a protestar Vamos a hablar del ruseo de contenido No, es broma, vamos a sumonear a Broly Pero es que no puede ser Teníamos a Cooler de hace Nada, dos semanas Sí, dos semanas de Cooler y de repente ya nos meten A Broly, ¿a quién le ha dado tiempo a ahorrar? Pues a mí un poquito, no mucho Pero vamos a intentar tirar al banner de Broly Tres rotaciones, tres rotaciones Sencillas, rápidas y Intentar que sean indoloras ¿Por qué? Tenemos al Broly nuevo Evidentemente objetivo, main principal De la repanocha Y después tenemos Tres legendarios más, que tenemos este Gohan El Gohan maldito en mi caso Porque no lo tengo El banner posterior al Al tercer aniversario Del año pasado, claro Y no lo tengo, así que bueno, si me sale Perfecto, tenemos a Zamas, que lo tenemos ya Más de siete estrellas, no recuerdo el número ahora Así que, eh, Kid Buu a siete estrellas Y bueno Goten, son cuatro legendarios, cuatro legendarios Y Broly, ¿vale? Goten lo tengo A un número de estrellas rojas bastante alto Que no me interesa para nada, ¿vale? Objetivo este, el amigo Pa, 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 ahí el pechotes ¿Vale? Tres rotaciones Los banner de Dragon Festival, ya lo sabéis Son lamentables Son malos hasta la saciedad No compensa por momentos La cantidad de CCs que tiras Para conseguir el personaje nuevo Ya pasó con el Super Vegito Tuvimos suerte Tuvimos suerte cuando llegó Tanto el Goku Kaioken Como el Gogeta Sobre todo con el Gogeta Pero... Ya tenemos el mal de que Oye, es que estos banner Tenemos el temor de que no va a salir nada De que van a ser Sparklings de 2018 Vale Van a ser Pues bueno Si sale el legendario Probablemente saque el legendario Que si tengo un montón de estrellas Sobre todo rojas Y nos vamos Y estamos tirando Y desperdiciando CCs 9000 me parece bien Tres rotaciones Yo creo que es Lo adecuado No más ni menos Si tú, por ejemplo Estás diciendo Oye, pues Todavía estoy viendo el vídeo Y puedo tirar a Broly Oye, pues No... Que no se os vaya mucho la cabeza Con el banner Tenemos Legend Festival En mes y medio Eso sí es para tirarlo Absolutamente todo Aquí está para probar Para ver que sale ¿Vale? Por cierto Tres Sparklings mínimo En esta primera En esta primera tirada No está mal Pero bueno Cuatro Me he equivocado Son cuatro ¿Vale? Y cada uno De los más variopinto ¿Vale? Lo cual solamente nos vale Eso que estáis viendo en pantalla ¿Vale? Vamos a ver ¿Vale? De momento Las animaciones con las que tenemos que valorar Pues las que siempre nos han gustado Trunks o Bardock Eh... Haciendo dueto En la primera De todas La nube Que nos va a garantizar el Ultra O el LoL Legendarios Y bueno Broly para Legendarios Pero... Sigo teniendo la duda De si sale Broly Y va a salir Legendario Digo Ultra Yo creo que no Pero juraría Que sí hay esa opción En cuanto a temas de probabilidad De que es Legendario O Mayor Y Ultra es mayor Que Legendario En teoría Pero nunca me ha terminado De quedar demasiado claro ¿Vale? Así que nada Vamos a seguir Vamos a ver Esta si el Double Raid Sirve de algo En esta Summon Recordamos Los Fake Out Los Fake Out Hay dos tipos de Fake Out ¿Vale? El Sparking y el Extreme ¿Vale? El Hero no hace No hace Fake Out Al Ultra Así que nada Nos interesa Pues esas ¿No? Esas que pueden hacer el Fake Out Por si acaso ¿No? Vale Segunda Summon Fuera No nos vale Casi nada Bueno Y cuando digo casi nada Esos al menos suben algo Pero vamos Nada Vale La tercera Y aquí son tres Y luego gratuitas Tres y luego gratuitas Tres y luego gratuitas Esa es la secuencia ¿Vale? Yo ya Como podéis ver Estamos hablando Estamos charlando Estamos comentando La Summon Y de verdad que le tengo cero fe Ya digo que esto es Echar un billete de lotería Si toca Toco Y te puedes dar un alegrón Pero si no toca Ya Hay que tomárselo con cierta filosofía Hay que decir Oye Que no ha tocado Que tranquilo Que volver Volverá Seguro que vuelve Pero Pero claro Es que es un personaje Que La gracia la tiene Cuando tiene todos los Los stats buffos Para PvP O para los eventos Que tenemos Luego puede venir bien ¿No? Porque hace equipo de ello Pero vamos Nada Nada especial O sea El personaje Digamos Va a tener Todo el juego Que tenga que tener En función De como vaya a funcionar Con los equipos De Saga Front of Movie Especialmente ¿No? Vale Vale Vamos con la gratuita De momento Cero legendarios Por cierto Cero legendarios No sé Yo tengo la pietacada De que Para que rente una rotación Al menos mínimo Un legendario por rotación ¿Vale? Si no No es rentable Evidentemente ¿No? Vamos a ver De momento Animaciones Que no nos dicen nada Animaciones Que simplemente Nos van a garantizar El Sparking Que ya de por sí Antes de tirar Sabemos que nos va a garantizar Necesitamos algo Que nos garantice Algo más Que nos diga algo De momento nada Y parece ser que Esta primera rotación Pues no No va a salir bien No va a salir bien No estoy ni nervioso Es que no estoy en plan Digamos Uy que puede salir Que puede salir Que puede salir aquí No Ni eso eh Pero ni eso eh Ese Broly No es el Broly Que queremos Pueden salir Pues yo sé Dos Broly Los dos Broly Normal y el Ultra Normal el Sparking Me refiero Hay dos Sparking Broly Ah no Le hemos dicho Hay extremes Eh Actualizados De este tipo de lista Está Kale Está Kale Y está Turles Si no me equivoco Vale Son stream Que si salen Pues oye Eh Kale no la tengo Kale no la tengo Y sirve Creo que sirve Para el banner de raid O sea para la raid ¿Es posible que sirva? Me suena que sí No sé Pero no la tengo Igualmente sería Digamos el personaje De bar Pero escuchad Volvemos un poco A lo mismo Estamos buscando Lo interesante El Broly Y el Gohan Como premio de consolación Que no tengo al Gohan De momento Primera rotación finalizada Vamos ya con la segunda Y no ha salido Y no ha salido ningún legendario Todavía Ninguno Vale Aquí nada Ryuken Ni eso Vale Será fake out Será lo que sea Pero Pero vamos Pero de momento Poco Poco motivo de alegría Para pensar que puede Que caiga algo Nada de nada Estoy pasándolo mega rápido Vale No hace gracia Ese Ese de ahí Aquí tenemos el Sparking fake out Y Un Gotens Que no lo tengo a 14 Puede ser Eso De hecho lo tengo relativamente bajito Por lo que estáis viendo ¿Vale? Vale Segunda ultra Segunda ultra Double Double raid Eso Que no me salía la palabra Vale Pues a esto nos agarramos Una nubecita Un algo Vamos a ver ¿Qué tenemos? De momento nada Tres cápsulas de hecho Ahora nos tenemos que agarrar A la posible animación De Bardock O de Trunks Tampoco Vale Pues ya No hay nada A lo que agarrarse Al mero y puro Azar De Me va a salir Cuando menos me lo esperas Vegetta Ni eso Whisk Tampoco No, mi Dios Ha sido una animación Toda la animación Ha sido lamentable De arriba De arriba abajo Na, 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 na Vamos a llegar rápido A las diez Porque aquí no hay nada Aquí no hay nada Todo, todo Heroes Casi todo Heroes Menos este Que es el Sparking Garantizado Un Zamas del infierno Que no me sirve Para nada Tercera Vamos a ver Vamos a ver Vamos Dame algo Vale Es pantalla Vale Ni eso Pensaba que iba a ser Broly No La típica Pantalla de nieve En la que suele salir Broly Habitualmente Para garantizar el legendario Esto es peor Esto es bastante peor No sería tan malo Si este fuera un Ultra Que no es Vamos a ver Cuantos Sparking Van a salir en esta En esta multi De momento dos Van a ser Uno ya ha salido Dos Van a ser tres Nada Ni un legendario Chico Es que no Así no se llega A ningún puerto Y este Gohan No está así A catorce ¿No? Puede ser No está a catorce Pero está muy cerca De las catorce Buf Buf Dos rotaciones Dos Me voy a callar Me voy a callar Porque es que de verdad Es que de verdad Venga Un poquitín mejor Que el resto Super Saiyan Blue Dos Sparking No garantiza nada Pero si garantiza Si Goku pierde Este Kamehameha Vamos No lo va a perder No lo pierde nunca O en el 99% De los casos No lo pierde nunca Así que nos agarramos A las posibilidades Del 0,35 Es que de verdad Digo 0,35 Y es que es lamentable Y penoso a la vez Lamentable Penoso Unos reis Ridículos Ridículos para llorar ¿Vale? Sin legendarios Por cierto Todavía en dos rotaciones No sé Es bastante lamentable Todo Todo, ¿eh? Lamentable Oh, ese Piccolo Dios De 2018 Lo que os he dicho, ¿no? Si es que no No hay más tutía, tío Bueno, solamente podemos ir a mejor Eso es lo bueno que queda En este ratito de vídeo Así que A mejor Porque peor Complicado A peor Complicado ¿Eh? Fuera Nani A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dame Algo Vaya 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 tiraditas Vaya tela ¿Ves? Nada Son Summons De basura Son totalmente Inservibles E Innecesarias Ni un legendario Ni uno Ni uno Por estadística Alguno tendría que caer Nada Ni una nubecita Ni Algo No No Bardock No Tunes Genki Dama No garantiza absolutamente nada Pero eso es verdad Que con Super Cogeta Fue una Genki Dama La que me lo dio Bueno Vamos a ver Vamos a ver No ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Lo que te hace ¿Qué es lo que te hace? Se ha cumplido Se ha cumplido Se ha cumplido Dan igual los legendarios ¡Lo tenemos! Ha sido, vamos Ha sido No en el tiempo de descuento porque te pegan dos multis Pero ha sido prácticamente minuto 80 de partido ¡Sacarlo! Tercer ultra de la box Bien, bien Tercer ultra de la box, me alegro Y muy potente Además Muy, muy potente Me alegro un montón de que por fin Salga algo, de que haya salido Algo Vale, se pierde aquí Kakaroto Bueno, no sé si Algún legendario puede caer todavía Yo sigo buscando a ese Gohan El maldito El que no sale nunca No espero que salga No me ha garantizado ningún tipo de cosa la animación que estábamos viendo Vale, sigue saliendo el personaje ultra random Vale Nada Otra vez Otra vez Dos Yanemba Dos Trunks Da igual Van a salir todos los random que pueden salir Es que es tremendo, de verdad Vamos a terminar Vamos a terminar Y vamos a terminar con lo gratuita Nos vamos felices al menos de haberlo sacado Uf, madre mía Que... Que la... Estoy... Vamos, que me ha dado el subidón Pero vamos De una manera Totalmente Brutal Vale Vamos a ir al menos con una animación relativamente buena Pero no muy buena tampoco Pueden ser dos Sparking basura Ya sabemos Debes de perder No pierde Vale Así que nada Dos Sparking mínimo Vale Podría ser algún legendario No sé Ha sido una cosa rara Me daba igual no sacar legendario con tal de sacar al nuevo Tres tercer Trunks Segundo Slug Creo que... Es que Twin no es Feature del banner No lo es No sé Da igual Saca el Ultra Me da exactamente igual lo que salga ahora A Kefla ¿Por qué no? Un Cell Mucho Sparking Cero legendarios Pero tenemos al amigo Broly Madre mía Madre del amor hermoso Vámonos de aquí Estos banners de verdad Es para... Es para tirarles desde muy lejos Pero desde muy lejos Y con todo lo que supone Parece una burraca El tío gritando Tenemos a Broly chicos Por fin conseguido Volvemos a la senda de los Ultras Aunque haya sido solo una vez Es más que suficiente Para poder probarlo Darle rodaje Y ver que tal funciona el personaje Que ya como vimos en nuestra cuenta de Twitter En el día de ayer El personaje La verdad que Tiene mucho potencial En el equipo de Saga From the Movies Vamos a ver que tal funciona Habrá algún showcase por aquí en el canal Así que están muy atentos aquí Yo desde aquí me despido No sin antes daros las gracias por haber llegado Hasta el final del vídeo Dadle like si os ha gustado Suscribíos Para más contenido de TACOMBODLegends Y yo os remito Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.